Bueno, estamos en el análisis de los puntos finos, toda vez que el dictamen a ver fue presentado ayer, en general lo que reúne es que se encuentran elementos para que un juez pueda determinar la responsabilidad penal o no, es decir, que ya no es responsable penalmente o que si lo es, pero eso le corresponde a un juez, de tal manera que lo que sí habría que acatar y decir muy claramente es que el dictamen de la comisión instructora no prejuzga ni determina si es responsable o no y en su caso si el pleno valida ese dictamen tampoco prejuzgaremos si Julio César Godoy Toscano es responsable o no, esto tendrá que ser una autoridad jurisdiccional, un juez que con elementos diga, valore o no, lo que nosotros vemos es que hay elementos para que el proceso continúe. No, en general yo creo que es un dictamen que integra lo que puede hacer la sección instructora, si alguien quiere o pretende hacer que la sección instructora sea un juez y determine que hay responsabilidad nos estaremos equivocando de autoridad, los diputados no podemos determinar si alguien es responsable o no de una conducta penal, lo que implica quitarle a alguien el fuero es decir, señor juez, aquí está aquel al que usted pidió, haga su trabajo y eso lo determinará el juez, si él creerá que es responsable le dictará una sentencia en contra y lo tendrá que remitir a algún reclusorio y si no es responsable tendrá que declarar un auto de libertad. Por lo tanto, no sé en qué sentido pudiese expresarse que el dictamen pudiese reunir algunos requisitos o no. Es más, la sección instructora ni la Cámara de Diputados tendríamos que entrar al análisis fino y detallado de las pruebas, entonces estaríamos asumiendo un carácter de jueces y no es ese nuestro papel. Hasta este momento hemos observado un dictamen de la sección instructora representada por las principales bancadas por unanimidad, lo cual quiere decir que después de un estudio amplio, detallado, con personal jurídico que en el ámbito de sus competencias integró un dictamen, seguramente estaremos acompañando el dictamen en términos legales confiando en el trabajo de la sección instructora. No, ya no es materia nuestra determinar si se le puede detener o no. Yo haría un parteaguas para dejar en claro cuál es la labor que esta Cámara ha hecho. Primero, recibimos un mandato de un juez para otorgarle el fuero o tomarle la protesta a un diputado por las causas que haya sido, un juez ordenó y esta Cámara cumplió. Ahora, dado una petición de una autoridad ministerial, se ha instaurado la sección instructora, ahora por mandato constitucional y legal de esta sección instructora, tendremos que asumir la responsabilidad de asumir retirar el fuero según este dictamen. Lo que haya que hacer el Ministerio Público, los investigadores y los jueces es tarea de ellos y no de la Cámara de Diputados. Digamos que el caso, como cualquier proceso jurisdiccional, le toca al Ministerio Público, le toca a los jueces, le toca al acusado, le toca a su defensa y le toca a quien lo acusa. No, yo esperaría a que se agoten los procedimientos, hay diversas etapas de estar presentes, pero no se me ha dado todavía lo de premonición y entonces creer que viene o no, no estaría sustentado, esperaríamos que cada quien asuma su responsabilidad. No, nosotros no entraríamos a calificativos de ningún tipo porque lo que estamos haciendo es desahogar un proceso establecido en la Constitución, en la Ley de Responsabilidades, en nuestro marco de la Cámara y lo que nosotros verificamos son procesos legislativos, no acusaciones ni comentarios de tipo personal que nada ayudan ni a esta Cámara, ni al país, ni a ningún legislador. No, bueno, ese es un tema interesante que yo creo que valdría la pena aclarar. Hasta donde tenemos entendido los puntos que se han presentado como desafueros o como juicios políticos, en lo general son peticiones de particulares que piden a una autoridad porque no les gustó el actuar de la autoridad. Este caso concreto es una petición de una autoridad ministerial, es decir, del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, que con base en una petición de un juez pide, se desafuere. Cuál es el grado de prelación, que esta es una petición de autoridad fundado y motivado sobre un tema muy grave, que es un tema penal, y eso le da un orden de prelación de importancia por encima de acusaciones de particulares que en algunos casos no han sido ratificados, que en algunos casos solo se presentó la queja y ahí se quedó, y en este caso se agotó todo el proceso.